Acá en la ruta hacia el Punta de Dama y a 2.600 metros sobre el nivel del mar. Un breve descanso después de 4 horas y media de caminata. Y ahí voy a observar el Cerro Raón, el Cajón del Muerto, el Cerro Abanico, Santiago. Y ahí al fondo el Cerro Tarapacá y el Minillas, que el Tarapacá tiene una antena ICB. Y la subida fue por el costado sur de esta ladera, todo con nieve, 30 o 40 centímetros de nieve en algunos sectores. Así que ya he realizado mi primera meta. Voy a caminar una media hora más, almorzar y de ahí vamos bajando. Esta subida la hice solo. Mi partner no me pudo acompañar hoy día. Y bueno, la siguiente meta con el partner es subir ese cerro que está ahí, que es el Punta de Damas. Así que hoy día fue como una práctica, un ensayo. Sobre todo andar por senderos con mucha nieve para ir acostumbrando el físico a esa exigencia. Así que allá está mi futuro desafío. Dios quiera que algún día lo podamos lograr. Yo creo que puede ser pronto. Así que un saludo a mi esposa, a mis hijos, a mi familia y a mis amigos. ¡Gracias!